Con su designación de mapas como Area 51 Ahora aprendemos Area 51 Con el nombre de Area 51 Gracias por aclarar Gracias por aclarar Gracias por aclarar Area 51 Porque Area 51 es muy importante El coche y Jimmy Y todo el mundo quería ser su amigo Somos la más original Decimos las cosas como son Y muy pocos canales de boxeo Van a decir lo que decimos aquí Aquí traemos un estilo diferente al boxeo Yo, de mi manera En comparación con otras personas Que tenemos aquí también en Goldenera Yo traigo la perspectiva De lo que pensamos Los verdaderos fans de boxeo de Estados Unidos Sobre el boxeo ahora mismo Y todo lo que está pasando Os danos ese like Y si nos gusta amor a Goldenera Y no Decirle a otras personas Las cosas que hacemos aquí Quiero hablar sobre esta noticia Que he escuchado Y me parecía bastante interesante Y estar relacionado con Naoya Yune Voy a leer la entrevista Que tuvo The Ring Magazine Bueno, en una parte De la entrevista que tuvo Ring Magazine con Naoya Yune Y me parece bastante curiosa Lo que dijo Naoya Yune Porque es técnicamente Lo que siempre he creído Y esto va a dar bastante crédito A lo que voy a decir Nada, como todos sabemos Antes de empezar esta entrevista Ahora mismo Naoya Yune Está a un cinturón Para ser indisputado En 118 Ganó a la unidad Dos veces Y ahora se va a enfrentar Contra este otro chico Que es Paul Butler En inglés Y va a intentar conquistar El título IBF Y va a ser para la unificación Para el indisputado Si gana Naoya Yune La unificación Indisputado Y no le tengo que poner En mi ranking Libra por libra Como campeón Indisputado Pero no le tengo que poner Y no le voy a poner Tan alto Como otros campeones Indisputados Todo dependiendo De lo que hagan Otros campeones Pero si lo voy a poner ahí Porque tengo que poner A campeones indisputados Ahí es necesario Él tuvo una entrevista Con Ring Magazine Y esto es lo que dijo Dice que Por supuesto No tuve que perder Tanto peso Y eso fue enorme Para hacer que Los boxeadores japoneses Incluido yo mismo Generalmente Perdamos demasiado peso Peleando en categorías De peso poco naturales Por lo que A medida que avanzamos En la categoría de peso Nuestra potencia aumenta También siento que Si subo A 122 Mi poder Seguirá aumentando Y puedo golpear Más fuerte El peso Pluma Es probablemente Mi límite Y con ese peso Mi cuerpo Será pesado Por lo que Mi velocidad Disminuirá So Naoya Yune Está diciendo Aparentemente Que Si sube a 122 Su fuerza Va a incrementar Generalmente Cuando subes A otra división Muchos boxeadores Dicen Pues mi fuerza Va a no incrementar Pero está diciendo Que él va a incrementar Su fuerza Si sube a 122 Él mismo Por lo que ha dicho Dice que todo va a estar bien Y como os he repetido Muchas veces De 118 a 122 Son 4 libras Y no es mucho No son 7 libras Como otras divisiones No es como 140 A 147 Y en 147 A 154 Las categorías pequeñas Son pequeñas diferencias De peso Y no son tantas Por lo tanto Cuando tienes un boxer Que está subiendo Diferentes divisiones Como de 115 A 118 Eso no es nada Para esos boxeadores No están subiendo Tantas categorías Como otros boxeadores Y la gente Parece que no entiende eso Nada hay un es subiendo A 122 Es Va a estar bien de fuerza Va a estar bien de poder Él mismo lo dice Va a aumentar mi poder Solo no está subiendo Están admitiendo Que su poder va a estar bien Nada le preguntan Ring Magazine Le pregunta ¿Cuál es tu impresión De los campeones De 122 libras Murojón Amaliev Y Stephen Fulton ¿Cuál es probable Que sea su objetivo Cuando tú asciendas? Dice Todavía no he visto Mucho de Amaliev Solo algunos momentos Destacados aquí Y allá Y tiene una técnica Sólida Y es un luchador fuerte Puedo ver que tuvo Una carrera Mechor formidable Respaldada por el sistema Uzbekistán Y luego le preguntan ¿Qué hay de Fulton? Vi la pelea de Fulton Contra Brandon Figueroa Fulton es un boxeador técnico Él puede mantener Su distancia Muy bien Solo vi Una de sus peleas Y no creo Que la pelea De Figueroa De Figueroa Haya sido la mejor Así que prefiero No decir mucho más Si luchamos Entre nosotros Creo que será Una gran Batalla técnica No será una pelea No será una pelea Nada fácil Fulton tiene un largo alcance Y creo que se trata De como Y creo que se trata De como cierro La distancia So está admitiendo Que Stefan Fulton Es un reto De verdad Y dice aquí Ring Magazine Nunca te has enfrentado A un luchador estadounidense Negro En tu carrera profesional ¿Has tenido algún Sparring con ellos? Dice Yo tampoco he hecho Sparring con ningún Luchador negro De Estados Unidos Todavía Esa también Es un área Desconocida Para mí Los atletas negros Tienden a ser Físicamente fuertes Me encantaría Pelear contra ellos Y sentir Su atletismo So Nadie Yune Está admitiendo Que va a subir A 122 Y creo que es genial Lo necesita Para su carrera Porque Él mismo ha admitido Que no ha enfrentado Contra nadie Que sea de Categoría So Él mismo dijo eso Él mismo ha dicho Que no ha enfrentado Contra nadie Tiene que Pelear contra alguien Más Tiene que hacer Algo bueno Y él ha dicho Que va a subir A 122 Para aprobarse Pero lo curioso Es que no ha enfrentado Contra un boxador Negro de Estados Unidos Y en la categoría De boxeo El boxador negro Es la élite De lo que es El boxeo mundial No existe Ningún mejor boxador Que el boxador Negro de Estados Unidos Como se trata De técnica Y eliticismo No existe ninguno Los demás están Un nivel de bajo La verdad Antes antiguamente Había boxadores You know Por esa área De Nueva York Que eran muy buenos Estamos hablando De boxadores Que supuestamente Eran Italo-mexicanos Yo los conseguí Simplemente De origen mediterráneo Que eran muy buenos Y muy técnicos Pero esa clase De boxadores Desapareció Y ahora mismo No existe Ningún otro Tipo De grupo étnico Especialmente De otros países No hay boxadores negros De otros países Que tengan la calidad Técnica Que tiene Estados Unidos Los negros americanos Han perfeccionado El arte del boxeo Es el arte del boxeo Que fue enseñado Por entrenadores judíos Italianos Ellos lo han Masterizado Durante muchos años Y él Está diciendo Que ni ha hecho Sparring Con estos boxadores No Cuando yo escucho A boxadores Diciendo esto Generalmente Una señal De que Esto es una Puede ser una pelea Que voy a perder Pero Si La Oya Yunes Sube contra Estefan Futo Le tengo que dar Crédito Por tomar Esa pelea Now Fulton ha dicho Muchas veces Que le encantaría Esa pelea Contra Navia Yune Y Fulton Tiene la confianza Y ha dicho Que va a ganar A Navia Yune Sin muchos problemas Fulton ha dicho Que Navia Yune No tiene su clase técnica Y que Va a enseñarle Lo que es Boxeo técnico Si se enfrenta Contra el So Si yo Veo La diferencia De confianza Entre los dos La de Stefan Fulton Es muy Alta Y creo Que la Navia Yune Sabe Que eso es una pelea Que es peligrosa Para él Ok Now hay personas Que siguen Mermadas Por lo que dice Navia Yune Pensando Que Navia Yune Va a ganar A Fulton No estoy diciendo Que no pueda ganarle Pero lo veo Demasiado difícil Que gane un boxeador Tan técnico Como Fulton I just don't think Encima Fuera de eso Fulton Ha enfrentado Contra bestias Ha enfrentado Contra 8 invictos Si no me acuerdo bien Toda su carrera 7-8 invictos Y enfrentó Contra Richard Greer Fue el primero En quitarle Su récord De invicto Un boxeador técnico Richard Greer Se enfrentó También Contra Isaga La verdad Fue el primero En quitarle El récord Invicto A este mexicano Que venía con buena proyección Le llamaban el Canelito O algo así Le llamaban así Luego fue A For Angelo Leo Y Angelo Leo No era una pelea Nada fácil Las personas Hablan de Figueroa Pero la pelea De Angelo Leo Era una pelea Muy difícil Y honestamente Yo personalmente Pienso que Angelo Leo Podía ganar A Brandon Figueroa Creo que Angelo Leo Es un boxeador Muy muy bueno En fact Angelo Leo Le dio una paliza En sparring A Murojona Maliev Y le dio varias palizas En sparring Murojona Maliev No sabía Cómo salirse De Angelo Leo En mi opinión A Angelo Leo Yo lo considero Más peligroso En mi opinión Que Brandon Figueroa Y creo que Si se enfrentan Contra Brandon Figueroa Angelo Leo Gana esa pelea O si hay una pelea Demasiado cercana Por el estilo De los dos Yo lo veo más técnico Angelo Leo Y después de ganar Angelo Leo Se fue contra Brandon Figueroa Y Brandon Figueroa Tiene un estilo Muy complicado Un estilo Que personalmente Es peligroso Si vas uno contra uno Lo experimentó Luis Neri Luis Neri Cuando vio la técnica De Brandon Figueroa No supo cómo Meterse dentro Luis Neri Le gusta Ir de tú a tú Y cuando se fue De tú a tú Contra Brandon Figueroa Yo lo dije Eso es suicidio Eso es suicidio técnico Con un boxeador Como Brandon Figueroa No puedes hacer eso You can't do that Tienes que boxear Tienes que ser inteligente Y peleó su pelea Y perdió Y Stefan Fulton Fue ahí Y en vez de boxearlo Que podía haberlo hecho Lo hizo una pelea De tú a tú Y le enganchó Con uppercuts Ganando la pelea De una manera En mi opinión Que fue Justa Pero ganó Y ganó el estilo De Brandon Figueroa Si gana con Su estilo técnico Podría hacerle Más problemas A Brandon Figueroa Pero Brandon Figueroa Es un boxeador peligroso Y luego va Contra Daniel Román No tenía por qué Tomar esa pelea Contra Daniel Román Pero la tomó Y ahora Está yendo por Murojón Amaliev Murojón Amaliev Ahora mismo Vamos a ver Si quiere You know Enfrentarse contra él Y yo dudo mucho Que Murojón Amaliev Porque no está mencionando nada Murojón Amaliev Sí que se ha aparecido No ha peleado O sea Creo que no sé cuánto fue La última vez que peleó Pero Actually vamos a mirarlo aquí Murojón Amaliev Cuando fue la última vez que peleó Murojón Amaliev Let's see here Yeah Fue contra Ronnie Rios Pero You know Ronnie Rios Para mí Ya está un poco Fuera de su custodia You know I'm saying Ronnie Rios No es el mismo boxador Y se enfrentó Contra José Velázquez Rizuke Iwasa Y os digo una cosa Murojón Amaliev Ha estado evitando Una pelea Contra Raizalim Raizalim Ha querido pelear Contra él Ha sido su mandatoria Y Murojón Amaliev No quiere nada que ver Now Yo le recomendaría A Naya Yune Antes de subirse Contra Fulton Porque yo Dudo mucho Que gane esa pelea Para probarse Creo que sería Una mucha mejor idea Enfrentarse Contra un boxador Como Raizalim Que personalmente Pienso que no va a ganar Y de ahí Ver si puede ganar A Fulton Pienso que Raizalim De todos los boxadores Que están en esa división Tiene la mejor oportunidad De ganar a Fulton Por su estilo Hemos tenido a Raizalim Aquí En Golden Era Le hemos entrevistado Y creo que Sería una prueba Para Naya Yune Para saber Si de verdad Está al nivel O puede competir Al nivel De Stefan Fulton Y si no es un boxador Como Raizalim Le recomendaría Enfrentarse Contra un boxador Como Angelo Leo Y le vendría Bastante bien Intentar hacer Esa pelea Angelo Leo Es un boxador Muy técnico Muy peligroso Y Y como mínimo Como mínimo A mejor un Luis Neri Pero yo personalmente Pienso que el Luis Neri De todos los boxadores Que he mencionado Probablemente Es el menos técnico De todos ellos A nivel de Ser peligroso Si no Un boxador como Brandon Figueroas O Si puedes superar A Raizalim Puedes superar A un boxador Como Leo O Figueroa Entonces ahí Tiene acceso Para hacer una pelea Contra Stephen Fulton Porque Stephen Fulton Todavía no ha peleado Para un disputado Solo Navia June En vez de Que se concentre En la pelea Con Balder Que creo que va a ganar Fácilmente Pero Después de ser Indisputado En esa división Si quiere hacer historia Debería Tomar una pelea Contra un boxador Peligroso Porque si toma Una pelea En 122 Con un boxador fácil Vamos a decir Que se enfrenta Contra un Carlos Castro Realmente no va a ser Una buena idea Ok Él tiene que enfrentarse Contra alguien Que le va a dar problemas Y creo que Eso va a ser Y no contra un boxador Como Este chico Como se llama Michael Candon O nada de así Porque si se enfrenta Contra un boxador así No va a seguir Para nada Tiene que enfrentarse Contra un boxador peligroso Y creo que eso nos dirá Si este chico Es muy bueno Now Obviamente Hay otro personaje Que es amigo De Fulton Que han ido Al mismo gym Durante mucho Mucho tiempo Al Fulner Center A Schumer Center Que está en En Fidadelfia Y este boxador Es nada menos Que Geron Ennis Y eso es lo que Geron Ennis Tiene que decir Sobre esto Dice que Fulton Lo va a tener fácil Contra Nadia Y un es lo que Está ahí Tiene el gym Ennis Dice Fulton Fulton es demasiado grande Es demasiado hábil Y sabe Cómo ponerse sucio Si tiene que hacerlo Dice que le encanta Competir a Fulton Fulton Dice que va a ganar Esa pelea Y dice que Fulton ha peleado Contra boxeados Muy jóvenes Y peligrosos También Está diciendo Entrevistador Que estoy totalmente De acuerdo Dice que Lo que yo estoy diciendo Estoy de acuerdo Creo que Esa pelea Steven Fulton Lo va a ganar Pero le daré Mucho crédito A Naoya Yune Si actually Sube Y pelea Contra Fulton Y le recomiendo Que tome una pelea Contra un boxeador Difícil Antes de tomar Esa pelea Porque puede que No gane Ese otro boxeador Tampoco Así lo voy a dejar Pisa para todo el mundo Seguimos con más boxeo Suscríbete Al mejor canal De boxeo del mundo Aquí en Goldenera Y seguimos Con más Peace up Y hasta la próxima Deuces Danos un like